Ay si, yo soy tu lobo Ayer me preguntaba yo, que si te quiero Ayer me preguntaba yo, que si te extraño Y he llegado a la conclusión, que se va, no hace falta No hace falta en mi cama, no No hace falta en mi habitación No hace falta en mi vida, no Hace tiempo que dejaste de importarme Mujer Hace tiempo que dejaste de importarme Como mujer Como mujer Oye linda, el que se va no hace falta Dale producio Yo soy tu lobo Hoy me preguntas tú, que si estoy solo Solo me queda explicar la verdad Y he llegado a la conclusión, que el que se va, no hace falta No hace falta en mi cama, no No hace falta en mi habitación No hace falta en mi vida, no Hace tiempo que dejaste de importarme Mujer Hace tiempo que dejaste de importarme Mujer Como mujer Como mujer Así Así Que Charlie Tu lobo Alguien me puso el dedo Recuperarla no puedo Mujer Ya le expliqué Ya le expliqué con manzanas Durante varias semanas Dices que no le interesa Aunque le llame mi princesa Ya estoy de rodillas Ya le expliqué las costillas Para hacerla sonreír Pero se cierra en su mundo Y aunque le vuelve a insistir Dices que la confundo Me pregunta que por qué la engañé Y le contesto que ni yo lo sé Y en ese instante comienza a llorar Y otra vez de las manos me vuelve a soltar Me pregunta que por qué estoy aquí Si solo quiere olvidarse de mí Y en ese instante comienza a llorar Y otra vez de las manos me vuelve a soltar Y otra vez de las manos me vuelve a soltar Y otra vez de las manos me vuelve a soltar Quiero ponerme a la orden para arreglar el desorden Ya estoy de rodillas, ya les piqué las costillas Para hacerla sonreír, para se cierre en su mundo Y aunque le voy a insistir, quizá que la confundo Me pregunta que por qué la engañé Y le contesto que ni yo lo sé Y en ese instante comienza a llorar Y otra vez de las manos me vuelve a soltar Me pregunta que por qué estoy aquí Si solo quiere olvidarse de mí Y en ese instante comienza a llorar Y otra vez de las manos me vuelve a soltar Me pregunta que por qué estoy aquí Si solo quiere olvidarse de mí Y en ese instante comienza a llorar Y otra vez de las manos me vuelve a soltar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!